Soy ese cantor, señores de profesión santiagueño Tengo el corazón amigo y el alma llena de sueños Una garganta cantora para expresar lo que siento De chango me cobijaba la plaza grande del centro Allí ilustraba el zapato de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los cueros Hago el olor del chipaco, del mistol y el pan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque oye en mi voz aromas de Santiago del Espíritu Vos cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón me vamos a sentirme de chancarera Soy ese cantor, señores embajador santiagueño En piel morena y curtida por los infiernos de enero Un corazón con espinas de los tunales bandeños Soy cantor, señores embajador santiagueños Soy cantor de cielo abierto, dormido de muy bajo vuelo Para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo Porque es un honor muy alto ser un juzgar santiagueño Hace falta diccionarios y libros de geografía Porque le canto al paisaje, al hombre y a las salinas Y a las típicas costumbres de toda la tierra Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma tallada en buena madera Y en el corazón me vamos a sentirme de chancarera